No hacen a mi vida sin esperanza, que el amor de mi balanza, que es que aún no está bien ¿Y qué quieren que me gane yo la vida? Son profesionales sobran, sobran a la más feliz No me digan que su tiempo fue distinto, ahora valen más sus hijos, que es el nombre de la iglesia ¡Echale Luis a la verga! ¡Echale la verga! Cuando llego mi madre me da un abrazo, que su sangre me dice, que hace que te vuelva a ver Un día de esto yo quisiera darte gusto, ya le he dado varios sustos, tal vez tenga que ceder Pero soy el que pide la careta, que mi vida en cualquier hora, pa' que yo la pasen bien Traigo un pánico con planos con la guardia, la mezcla que no me resta, pa' mi madre la cuidar En mi casa tienen un andar con flores Si no estamos por andar en su camino, cuando pasen por los míos, yo los voy a salvar No se agüíde sin ahí, ven eso, rechito, cuando vayas para el mío, ahí no los voy a cuidar Piráculo para los míos, así no lo vayas paraстр 19, se agüíde sin ahí, voy a除 ¡Gracias! ¡Gracias!